Desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos. Creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita. Pero en cuanto tengamos una victoria, creo que el grupo va a seguir saliendo adelante. A ver si no lo desbloquea con un zape. Es que me ganaste la palabra. Es que esa era la palabra. Te has bloqueado. Ponte a jugar, papá. ¿Cómo? Estás bloqueado. El fin de semana pasado les fastidiaba el sol de las 12. Ahora están bloqueados de visitante.